Bien, jóvenes estudiantes, señoritas estudiantes, vamos a dar inicio con este programa inaugural del primer campeonato de Juegos Deportivos Intercachimbos, Universidad Nacional del Altiplano 2022. Ya estamos con presencia de nuestro señor rector, fuerte la palma para el doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, cuya gestión ha motivado la práctica del deporte, el retorno a la presencialidad. También estamos con la presencia del doctor Raúl Rojas Apasa, decano de la Facultad de Ingeniería Económica. Fuerte la palma, chicos. También estamos ya con la presencia del doctor Arturo Zaira Churata, jefe de la Oficina de Bienestar Universitario. Fuerte la palma, por favor, está aquí a mi mano derecha. También invitamos, por favor, al licenciado José Chipoco Tapia, también, por favor, para que pueda ingresar. Al licenciado José Chipoco Tapia, por favor, para que pueda ingresar. Por favor, fuerte la palma también, el hombre encargado de las disciplinas de poder corretear. Vamos a iniciar con las palabras de presentación del licenciado José Chipoco Tapia, jefe de la Oficina de Recreación y Deportes de la UNAPUNO. ¡Fuerte la palma, chicos! Antemano, buenos días, señores autoridades. Para mí es un honor estar en esta inauguración y también tenemos que agradecer a nuestras autoridades que están apoyando al deporte, porque el deporte es sano para nuestros estudios. Solamente tenemos que recomendar a todas las escuelas profesionales su gran participación, a sus autoridades también. Muchas gracias por la presencia y hay que agradecer que estamos con todas nuestras autoridades de la universidad. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Dónde están los aplausos? Para el jefe de la Oficina de Recreación y Deportes de la UNAPUNO, el licenciado José Chipoco Tapia. Vamos a ver también ceder el uso de la palabra rápidamente al jefe de la Oficina de Bienestar Universitario. Nos referimos al doctor Arturo Zaira Churata, para que también nos comente cuáles son las disciplinas que se vienen convocando para esta presente jornada. ¡Fuerte la palma, chicos! Muy buenos días, doctor Paulino Machacari, doctor decano de la Facultad de Economía, deportistas que hoy están presentes y a todas las escuelas profesionales presentes. Es un honor realizar este campeonato Inter Cachimbos 2022-1. Gracias y bienvenidos a todos ustedes, a todas las escuelas profesionales. Las disciplinas que se van a jugar hoy día y mañana y las finales, el día sábado, son de futsal, varones y damas. Básquetbol, varones, damas. Boli, varones, damas. Ajedrez, varones, damas y el ciclismo. El básquetbol se va a realizar en esta cancha. El futsal se va a realizar en la cancha que está en la tribuna norte del estadio. El boli se va a jugar en las canchas que están pintadas a la altura del pabellón administrativo antiguo. El ajedrez en la biblioteca central y el ciclismo va a ser la partida en el patio central. Luego pasamos a ingenierías, subimos por estadística, contabilidad, llegamos hasta economía, bajamos por economía, llegamos hasta el hospital universitario, volvemos hacia el patio central por el edificio de 15 pisos y llegamos hasta el patio central. Esa va a ser la ruta del ciclismo. Muchísimas gracias. Fuerte la palma, por favor, para el director de la Dirección de Bienestar Universitario, el doctor Arturo Zavira Churata. Ahora sí, vamos a ceder el uso de la palabra a nuestra máxima autoridad universitaria, a que en consecuencia de su gestión es que se realiza este campeonato cachimbo 2022. Lo invitamos al doctor Paulino Machaca Ari. Fuerte las palmas para nuestro señor rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Muchas gracias, jóvenes señoritas. Doctor Arturo Zavira, director de Bienestar Universitario. Doctor Raúl Rojas, decano de la Facultad de Ingeniería Económica. Colegas docentes, jóvenes señoritas deportistas, en el marco del retorno a las clases presenciales, hoy inicia los Juegos Deportivos Universitarios Cachimbo 2022. La universidad no solo es el estudio, la universidad también fomenta el deporte. La práctica del deporte es muy importante para la juventud. Hoy los estudiantes universitarios del primer ciclo de estudios tienen la mejor oportunidad de participar en estos Juegos Deportivos Universitarios, emplear, demostrar sus mejores talentos, sus cualidades, sus habilidades para ganar los partidos. Y también todos los estudiantes universitarios, jóvenes señoritas, tienen la oportunidad de apoyar a sus equipos, vivir estos días de felicidad, del fervor del deporte, el entusiasmo de la juventud, para visibilizar los colores de sus escuelas profesionales. Jóvenes, señoritas, estudiantes, esto es el inicio de volver a los tiempos normales. Inician los Juegos Deportivos Universitarios Cachimbo 2022, es el inicio de las Olimpiadas Universitarias Interescuelas Profesionales 2022. En ese marco, en las Olimpiadas habrá las disciplinas de fútbol en el estadio de la universidad, habrá todas las disciplinas deportivas y habrá también grandes premios, no sólo la Copa de la Universidad Nacional del Altiplano, sino también habrá medallas de oro a los mejores deportistas, medallas de plata, medalla de bronce, habrá diplomas de reconocimiento a los destacados deportistas, habrá resolución de felicitación. En ese marco, jóvenes, señoritas, estudiantes de la UNAPUNO, también se vienen los Juegos Florales Universitarios, se viene la entrada universitaria, y todas las actividades en el marco de la Universidad Nacional del Altiplano. Por todo ello, deseando los mejores éxitos, declaramos por inaugurado los Juegos Deportivos Universitarios. ¡Felicitaciones y a ganar! Muchísimas gracias, queremos agradecer también la participación del doctor Paulino Machaca Ari, y nos indican que va a ser el canastillazo de playoff. Lo invitamos. Vamos a invitar al señor rector, fuerte las palmas, deportista también de la Universidad Nacional del Altiplano, dando este playoff de honor. ¡Fuerte las palmas! Este es el cariño de la Universidad Nacional del Altiplano, y estamos dando inicio de manera oficial ya con el segundo encuentro deportivo, de lo que respecta el área de básquetbol damas, esta vez entre las escuelas de ingeniería química y ciencias contables. El primer partido ya lo ganó Ingeniería Topográfica. Ahí está la barra también. El primer partido, encuentro... Bueno, nos indican que ya los invitamos a los diferentes lugares donde se está realizando este campeonato deportivo. Damos inicio ya, por favor, a las delegaciones de ciencias contables y también a las señoritas estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Química este segundo partido, este segundo encuentro de básquetbol. Bueno, nosotros vamos a estar transmitiendo en vivo como oficina de imagen y comunicaciones de la Universidad Nacional del Altiplano todas las finales, el día sábado. No se olviden, estamos también transmitiendo desde las plataformas deportivas de futsal, las plataformas de voleibol, las plataformas de básquetbol, ajedrez y también estaremos con el ciclismo. Muchísimas gracias y de esa manera hemos puesto punto final a esta ceremonia de inaugural de los Juegos Deportivos Interescuelas Profesionales. Muchísimas gracias. Y que se venga la música, por favor. A ver, los invitamos de las demás disciplinas a que puedan ir a su campo deportivo también. Muchísimas gracias. Gracias.